Bueno, pues le felicito porque es un contrato impecable. Da gusto firmar algo cuando está tan bien hecho. Ahora tú, cariño, puedes firmar tranquilamente porque hasta la letra pequeña nos beneficia. Aquí, ahí. Ay, qué boba. ¿Qué te pasa? Pues era la moción, necesita un poquito de agua. Claro, claro, el señor Nebreda es muy amable y se hace cargo. Ay, gracias. Toma, abre este poco. Ay, venga, respira. Si tienes alguna consulta sobre cualquier información es el momento de preguntar. No, 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 está todo bien. Bueno, pues venga, firma. Ya está. Pues ya está todo, ¿eh? No hace falta nada más, ¿verdad, señor Nebreda? No, todo está correcto. Muy bien, pues este para usted. Así. Así que somos sus nuevos inquilinos. Sí. Aquí tienen sus llaves. Muy bien. Muchas gracias. Le acompaño a la puerta. Ya le digo que es un placer hacer tratos con usted. Adiós, adiós, adiós. Ya tenemos nuestro nidito de amor. ¿Eh? Podríamos ir a celebrarlo aquí, si nos tomamos una cervecita o algo. Te puedo decir que hoy es uno de los días más felices de mi vida. Ay, yo necesito ir a la calle para tomar un poco el aire. Está rara, te encuentras. ¿Quieres que te acompañe? No, no, es que me ha dado mareo y yo en la calle seguro que me despejo. ¿Pero quieres que vaya por ti? No, prefiero ir sola. No, prefiero ir sola.